ETF de un área, ¿no? Entonces, a ver, no hay, ¿no? En la ola virtual. Lo que toca... Ya, ya no hay problema, pues, ¿no? Pero lo que toca, según el Sileus, es protocolos LAN y WAN. No, protocolos enrutamiento LAN y WAN. Entonces, la otra vez, hemos visto enrutamiento estático y enrutamiento dinámico, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquito, entonces, ahora, este, lo que es enrutamiento WAN sería, ¿no? Aunque esto de WAN, habría dos niveles de WAN. Ya hay dos niveles de WAN. Vamos a ver unos videítos, ¿ya? Para ver... Para ver a qué niveles está, ¿no? No, no... A ver, no, tú estás en los comandos de verificación... Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Reyes. No, no... No, no... Como ustedes ya saben cuál es mi canal. No canal de tanto YouTube, tanto Facebook, tanto a mi página. Y también, en la página, voy a publicar todos los proyectos, porque yo hago todos los documentos, todos los proyectos, todos los trabajadores, todos los laboratorios, para que ustedes puedan tener acceso al... No, no, está en portugués todavía, ¿ya? Entonces, pero a ver, este, a nivel de Perú, principalmente, se podría decir, o sea, que es una red WAN, ¿no? Aunque intermedios todavía se maneja, ¿no? De redes universitarias, este, redes regionales, ¿no? ¿Ya? Ahí, pero a eso, eso es principalmente, ¿no? Si estamos hablando a nivel de Perú, pero a ver, este, protocolos de borde, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, esa sería una WAN nacional, se podría llamar, ¿no? Este es Border Game Week. No, este es IGP, IGP, son otros, ¿no? Son otros cursos. Ya, a ver, BGP, aquí está, ¿no? Por ejemplo, BGP a fondo, ¿no? Entonces, justamente, entonces, eso les había comentado la anterior vez, ¿no? Ya que esto, principalmente, es este, ¿no? Entonces, OSPF e IGRP van a funcionar en una red nacional. Pero, a ver, entonces, lo que es BGP, principalmente, va a funcionar en una red a nivel de ISPF. Bienvenidos al curso de sistemas telemáticos. Mi nombre es Javier Marichal. Continuando con nuestro curso, en la clase de hoy, hablaremos sobre sistemas autónomos y el protocolo BGP, Border Gateway Protocol. Así que, comencemos. Un sistema autónomo, en adelante, lo conoceremos como AS, ¿ok? Por sus siglas en inglés de Autonomous System, simplemente es un conjunto de redes IP administradas por uno o más operadores de red, en la que se utiliza una misma política de enrutamiento. En la actualidad, Internet es una red compuesta por distintos sistemas autónomos. La mayoría de ellos, pues, representan la red de diferentes organizaciones, instituciones o incluso proveedores de servicios de Internet o proveedores de telefonía móvil, ¿ok? Entre las características más importantes de un sistema autónomo, pues, podemos decir que los sistemas autónomos se comunican entre sí utilizando BGP, un protocolo de enrutamiento del que hablaremos más adelante. Cada sistema autónomo posee un número que lo identifica. Esto está regulado por distintas organizaciones internacionales, principalmente por la IANA. Otro aspecto importante es que la representación textual de números de sistemas autónomos está definida bajo la RPC 5396. Los invito a que la revisen. Y, bueno, como ya mencioné anteriormente, estos números de sistemas autónomos, pues, inicialmente eran de 16 bits, luego se utilizó otra RPC para que fueran de 32. Y, bueno, son asignados mediante una serie de procedimientos y protocolos por la IANA, entre otros organismos internacionales. Existen distintos tipos de sistemas autónomos. Se pueden clasificar de acuerdo a uno de los siguientes. En primer lugar, tenemos sistemas autónomos de conectividad única, también conocidos como de tipo stop. Son aquellos que alcanzan las redes exteriores a través de un único punto de salida. Luego tenemos sistemas autónomos de tránsito, que son aquellos que poseen más de una conexión con el exterior y se conectan con distintos sistemas autónomos de manera simultánea. Normalmente, utilizan su infraestructura para permitir la comunicación entre sus sistemas autónomos vecinos. Esto significa que el tráfico de esos sistemas autónomos vecinos, pues, va a pasar a través del sistema autónomo de tránsito. Y, por último, tenemos sistemas autónomos de múltiples conexiones sin tránsito, o también conocidos como multi-home, que son aquellos que se conectan con distintos sistemas autónomos vecinos, pero digamos que no permiten el tránsito de la información a través de ellos. Para lograr esto, el sistema autónomo publica solo sus propias rutas y no propagará las rutas aprendidas por otros sistemas autónomos. Ahora bien, ya sabemos lo que son a grandes rasgos los sistemas autónomos. Sabemos que Internet está formada por la interconexión entre ellos, y que cada sistema autónomo posee internamente una infraestructura de red, que puede ser nacional, regional, o incluso podríamos hablar de una red de tipo de campus, etc. Normalmente, dentro de un sistema autónomo, se utiliza un protocolo de enrutamiento de tipo IGP, Interior Gateway Protocol, mientras que para las comunicaciones entre sistemas autónomos distintos, se utiliza un EGP, Exterior Gateway Protocol. Los protocolos IGP, tales como RIP, OSPF, ISIS o EIGRP, se utilizan para la comunicación entre los equipos que están dentro del sistema autónomo. Mientras que los protocolos EGP, tales como BGP, generalmente se usan para la comunicación entre los sistemas autónomos. Ahora vamos a hablar sobre el protocolo BGP, o Border Gateway Protocol. Principalmente, podríamos decir que es un protocolo de enrutamiento de tipo vector distancia. Normalmente se le conoce como el protocolo de enrutamiento de Internet, porque es el utilizado para la interconexión entre los distintos sistemas autónomos. Tal y como ya mencioné, bueno, comúnmente se utiliza para el enrutamiento entre sistemas autónomos o intersistemas autónomos. Sin embargo, también se puede utilizar como protocolo IGP. Es decir, podríamos utilizarlo como protocolo de enrutamiento interior para un sistema autónomo. Otra característica es que, bueno, soporta BLSM, CIDR y sumarización, lo cual lo hace bastante eficiente. Entre otras de las características, podríamos mencionar que se crean y mantienen las conexiones entre vecinos utilizando el puerto TCP-179. Y actualmente, bueno, ya se encuentra en la versión 4, conocida como BGP-4, dejando a sus anteriores versiones obsoletas. El protocolo BGP se puede utilizar de distintas maneras. Para la interconexión entre distintos sistemas autónomos, se utiliza EBGP o Exterior Border Gateway Protocol. Mientras que para la comunicación intra-sistema autónomo, se utiliza IBGP o Interior BGP. Dentro de la estructura de su funcionamiento, BGP trabaja con cuatro tipos de mensajes. El primero de ellos es el mensaje de Open. Digamos que ese mensaje es el primer mensaje que se envía tras el establecimiento de la conexión TCP. Su papel es simplemente informar a los routers vecinos acerca de la versión de BGP utilizada, el número de sistema autónomo y el número de identificador del proceso BGP. Una vez enviado este mensaje, básicamente el proceso BGP se queda en espera de recibir mensajes de tipo KeepAline, que es el siguiente. Los mensajes de tipo KeepAline, pues, son mensajes que sirven para mantener viva la conexión y básicamente son la confirmación de un mensaje Open. Luego tenemos los mensajes de tipo Notification, que sirven para, como su nombre lo indica, notificar el cierre, tanto de una sesión BGP como el cierre de la conexión TCP. Por último, tenemos los mensajes de tipo Update, ¿ok? Que son aquellos que utilizan los routers para intercambiar la información de enrutamiento, el conjunto de atributos de cada ruta, prefijos de redes accesibles, también conocidos como NLRI, por sus siglas en inglés de Network Layer Reachability Information, ¿ok? Así como también la longitud de cada ruta y, por supuesto, las rutas que deben ser eliminadas. Digamos que toda esa información la manejan los mensajes de tipo Update. Es importante mencionar que este tipo de mensajes de tipo Update se envían solo cuando existe algún cambio en la red y su recepción genera la activación de un proceso BGP en el que se actualizarán las tablas R y B y se actualizarán a los vecinos. Ahora hablemos de los atributos más comunes que tiene BGP. El primero de ellos es el Origin, ¿ok? Este atributo indica la forma por la cual se ha aprendido una ruta BGP. Tendrá un valor de I si ha sido aprendida por un protocolo IGP. Esto para el caso de que la subred se encuentre dentro del sistema autónomo. Tendrá un valor de E si se ha aprendido por un protocolo de tipo EGP. O tendrá un valor de signo de interrogación, ¿ok? Que significa que el origen de la ruta es desconocida. Luego tenemos el atributo ASPAT, en el que básicamente cada sistema autónomo añade su número, ¿ok? En ese atributo para cada una de las rutas que aprende antes de reenviarlas. Posteriormente tenemos el NextHop, que indica la dirección IP del nodo siguiente para llegar a un destino específico. Luego tenemos el LocalPreference, que es un atributo local de un sistema autónomo. Se utiliza para ponderar la prioridad de las rutas que se anuncian de manera interna en el sistema autónomo mediante I-BGP. De esta manera hemos finalizado la clase de hoy. En la próxima... Ya, entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Lo que dice que es un sistema autónomo, ¿no? Hemos visto que ya le llaman interno, ¿no? Entonces, a nivel de nuestra red, ¿no? También he mencionado, ¿no? Redes metropolitanas. Bueno, una red metropolitana es switching, ¿no? Principalmente. Aunque se está en diferentes... En diferentes campos alejados, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Tendríamos que utilizar algún tipo de protocolo de enrutamiento, ¿no? Entonces, I-BGP es para los protocolos de enrutamiento interno y I-BGP para los protocolos de enrutamiento externo. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar, entonces, con los I-BGP, ¿no? ¿Cierto? Ah, bueno, a ver este último. Ya había algunos, pero ya en Cisco hay esto, ¿no? En todos hay ruteadores que pueden simular protocolos externos, ¿no? Como los I-BGP, ¿no? Pero también, a ver, este simulador... Había el CEBRA, ¿no? Había el CEBRA para lo que es BGP. A ver, ya hay impact-expresser, ¿no? Antes había que estudio de simulación de protocolo. Aquí está, ¿no? Ese es BGP, Routine Simulator, implementación de BGP en un, esto, ¿no? En un simulador de redes, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya en su momento, vamos a ver, ¿no? Pero ya, ¿no? Entonces, en esa época, sí, ya el Packet Tracer ya te permite hacer, ¿no? Simulación del pack, del BGP. Ya, entonces, avanzamos, ¿no? Entonces, OSPF de un área, ¿qué dice, no? Objetivos. Al complementar este módulo, el estudiante podría realizar el protocolo de rentamiento de enlace, de estado de enlace, ahí, de estado de enlace, los conceptos de OSPF de un área, la configuración de OSPF de un área. Ya, entonces, dice, ¿no? Estado de enlace y vector de distancia, aquí es el vector de distancia, dice, ¿no? Este, ¿quiénes utilizan? Principalmente, ellos utilizan el protocolo RIP, versión 1, y el RIP, versión 2, ¿no? Ya, entonces, tienes ahí también el protocolo de enrutamiento de Gateway Inferior. Características. Copia la tabla de enrutamiento a los vecinos, ¿no? Se actualiza frecuentemente. No, RIP, versión 1 y RIP, versión 2, usan el número de saltos como métrica, ¿no es cierto? Ya, claro, el número de saltos, entonces, visualiza la red desde la perspectiva de los vecinos. ¿No? Listo, convergen lentamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, convergencia, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Todos los ruteadores van a intercambiar su tabla de ruteo, ¿no? Como hemos visto también en el, este, en el Routprint, ¿no es cierto? Ya. Es susceptible a los bucles de enrutamiento, fácil de configurar y administrar. Y consumen un gran ancho de banda. Ah, eso también hay que ver, ¿no? Porque a veces, cuando, cuando se colocan, cuando hay gran cantidad de, de, de ruteadores, etcétera. ¿No? Entonces, ya hay que ver, este, ¿no? Las reglas ACL, como habíamos visto también, las reglas del Firewall, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí ya estás comenzando a generar tráfico hasta, este, innecesariamente, ¿no? Ya. ¿Es susceptible a los bucles de enrutamiento? Bueno, pues puede haber una ruta cíclica, ¿no? Fácil de configurar y administrar. O sea, sí, consume ya ancho de banda, ¿no es cierto? Entonces, este, a ver, este es el protocolo vector distancia. Entonces, el estado de enlace, ¿no? Entonces, el estado de enlace, por ejemplo, ya lo utilizan quienes, ¿no? Este, primero la ruta libre más corta, dice, ¿no? Ese es el. OSPF, ¿no? Eso también utilizo, también utiliza Dijkstra, ¿no? Eso ya han visto, pues, en lo que es este, ¿no? El curso de, ¿cómo se llama? Matemáticas discretas. Antes era matemáticas discretas, ¿no? Ahora no recuerdo. Ya, entonces, eso, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Bueno, entonces, OSPF, sistemas intermedios, a sistema intermedio, a sistema intermedio. Entonces, ¿qué dice? Usa la ruta más corta. Las actualizaciones son desencadenadas por los eventos. Envía paquetes de estado de enlace a todos los routers de red. Tiene una vista común de la red. Converge rápidamente. Este, no es susceptible a los bucles de enrutamiento. Estamos hablando del OSPF, es más fácil de configurar, sí. Requiere más memoria y potencia y procesamiento que el vector distancia. Bueno, ¿no? Consume menor, menos ancho de banda que el vector distancia. Los vecinos en la red PER1 son los routers P1 y P2, ¿no es cierto? Red PER, ¿no es cierto? Los vecinos en la red PER2 son los routers P2 y P3, ¿ya? Entonces, ahora vecinos en la red PER3, router P1, P3 y P4, ¿no? Aquí, ¿no? P1, P3 y P4, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esos son vecindarios, ¿no es cierto? Esos son, por eso también habla, bueno, vector distancia. Este también tiene. Converge rápidamente. No, no tiene tanto, ¿no? Este es vector distancia. La perspectiva de los vecinos, ¿no? Ya, pero aquí tenemos distintas rutas, ¿no es cierto? Como habíamos explicado a la anterior clase, ¿no? Este, aquí hay distintas rutas, ¿no es cierto? Que tienen que ser intercambiadas, ¿no? De acuerdo también a los... De acuerdo también al submeting. Desde mi actualización es desencadenada, solo cuando se haya producido un cambio de red. Envía actualizaciones periódicas, conocidas como actualizaciones del estado de enlace. Y ya, no sé, ¿no? Toda actualización del estado, un cambio en la red. Claro, hay una tabla de ruteo, entonces tiene que intercambiar, ¿no? Entonces, una vez intercambiado eso, entonces a eso se le llama que converger, hemos dicho, ¿no? Usa un mecanismo Hello para determinar la posibilidad de comunicarse con los vecinos. El paquete Hello es multicast, en multicast para realizar un seguimiento del estado de los rutas vecinos, ¿no? Entonces es dirigido, ¿no? Este, principalmente... Entonces el broadcast es a todos los vecinos, ¿no? El multicast solamente es dirigido a un grupo de computadoras, a un grupo de vecinos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene la información? ¿No? Las LSA proporcionan actualizaciones sobre el estado de los enlaces. Los rutas tienen las siguientes características. Usan la información Hello y las LSA que han recibido de otros rutas para crear una base de datos de la red. ¿No? Ya, ¿no es cierto? Si una base de datos de la red hay que converger. Usan el algoritmo SPF para calcular la ruta más corta hacia cada red, ¿no? Mediante la construcción de un árbol SPF, ¿no? Almacenan la información de la ruta en la tabla de enrutamiento. ¿Sí? Pues, ¿no es cierto? Una vez encontrada la ruta más corta. Ya, entonces, por ejemplo, el router A, ¿no? ¿Qué dice aquí, no? Vecinos B y C de la red 1. Ya, ahí está. B y C de la red 1. En la red 1. ¿No es cierto? Vecinos C y D en la red 2. Aquí tenemos una red 2. Entonces, este señor dice vecinos A y C en la red 1. ¿No? Este todavía está bien pegado. Entonces, aquí tenemos hasta dos saltos, ¿no? Está configurando hasta dos saltos como sus vecinos. Este que dice vecinos A y B, vecinos A y B en la red 1. Ya, entonces, ¿no? Y vecinos A y D o D y A, ¿no? Que podría ser, ¿no? D y A en la red 2. ¿No? Entonces, ahí, entonces, estamos configurando, este, ¿no? Este, dos saltos, uno, dos saltos, este, como nuestros vecinos. ¿Cómo se mantiene la información? Cuando un vecino se vuelve inalcanzable, dice, ¿no? Los protocolos del estado de enlace inundan el área con LSA mediante una dirección multicast, ¿no? Especial. Ya, entonces, ya esos son, pues, los C, D, ¿no? Este, los EF, ¿no? Los tipos de redes, ¿no? Los subnet. La inundación es un proceso que envía información por todos los puertos, salvo el puerto donde se decidió, donde se recibió la información, ¿no? Ya, claro, ese es un multicast, ya, multicast, dirección multicast especial, ¿no? Cada router de estado de enlace toma una copia de la LSA y actualiza su base de datos del estado de enlace o topología. El router de estado de enlace envía la LSA a todos los dispositivos vecinos. Algoritmo de estado de enlace. Ya, entonces, ahí, ¿no? Todos estos son costo uno, ¿no? ¿No es cierto? Solo tenemos un salto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la red A con 10.000. La red B con 192.168.66. Cada vez que se ve un cero, significa, ¿qué cosa? Red, ¿no es cierto? Conjunto de computadoras, ¿no? Pues aquí este es todavía una clase B, ¿no es cierto? Ya, aquí hay una clase C con la 192.168.33.0 Y la otra red es 192.168.157.0 El ruteador A destino en la 66.0, dice el Netshop. Ah, claro. El siguiente salto, claro. Del router A a la 66.0, aquí está, ¿no? El siguiente salto es el B, ¿no? El costo es 1, ¿no? Y así, a la 33.0 es el ruteador C, el costo es 1. A la 57, 57.0 es el B, ¿no es cierto? Es el B, ya, claro. Es el más cercano, es el B, ¿no es cierto? Ya, y ahí el costo es 2. Pues porque definitivamente de este A tiene que pasar al B y después al D, ¿no es cierto? Ya, al 157.0 de la A, este, también hay dos rutas, ¿no? Por aquí, ¿eh? Por aquí. Entonces, ese ya le estamos colocando solamente un costo del salto nada más, ¿no es cierto? Si tuviéramos una maraña más grande, de, ¿no? Una red más grande de ruteadores, entonces... ¿No? Ya. Ya, entonces ahí podríamos tener un salto más, etcétera. Y ahí también se puede visualizar que puede haber, ah, ¿no? Esa situación, ¿no? Que podría haber, este, no una, un camino de solo dos saltos, pero que está muy congestionado. Y hay otro camino que puede tener tres, cuatro saltos, pero que está menos congestionado, ¿no? Entonces, eso es de la A, ¿no? Entonces, es como nos... Entonces, eso es todavía una referencia que mandamos aquí, ¿no? De la B, ¿no? De ruteador B a A, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? Costo 1 para la 0.00. De la misma forma, ¿no? A 33.01. Este, 157.0 por la D. Este, ¿no? ¿Cuál es este? De la B aquí, ¿no? B, D, nada más, ¿no? En la C. De la C a la A. De la C, 10.00. Irnos a la 10.00. Ya es costo 1 también, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De la D a la B, ¿no? No, no es a la B. Es al 0.00, ¿no? Aquí. Ah, y aquí hay justamente eso también, ¿no? Como les digo, puede haber dos rutas. Una más, como les repito, ¿no? Una puede ser, este, que en salto sea más costosa, pero que está muy, este, muy congestionada. Ya, y así. Ventajas y desventajas, dice. Ventajas, tiempo de convergencias rápidos. Datos que el origen ha afectado, anuncia los cambios, este, inmediatamente, ¿no? Ah, eso sí, ¿no? Entonces, por un multicast, de quiénes son sus vecinos, entonces, vamos a, este, ¿no? Eh, vamos a hacer, este, ¿no? Vamos a converger, vamos a intercambiar, este, tablas de, tablas de ruteo. Ofrece solidez contra los bucles de enrutamiento, ¿no? ¿Ya? Los routers conocen la topología. Los paquetes de estado de enlaces se secuencian y se calculan, y se calcula su tiempo de existencia. ¿Ya? La base de datos de estado de enlace se puede minimizar al diseñar la red con cuidado, ¿no? Claro, bueno, hay formas de, 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 de esto, ¿no? De, de diseñar, pues, ¿no? Si, si, si se tiene que cambiar, incluso a veces algunas, algunas cuestiones políticas, reglamento de, de Ministerio de Transportes, etcétera, este, ¿no? Van a mandar ahí. Sí, desventaja, se impone demandas significativas sobre los recursos de memoria y procesamiento, eh, sí, ¿no? Incluso algunas técnicas de inteligencia artificial se utilizan en esto, ¿no? Requiere un diseño de red muy estricto, eh, requiere un administrador de red experto, bueno, hay que estar, este, sacando estadísticas, ¿no? Viendo, ¿no? Este, como les digo también, ¿no? Este, eh, el estado de colisiones. Bueno, colisiones ya no podemos hacer nada, ¿no? Si es internet, si es sobrecobre, ¿no? Eh, pero sí sobre lo que es, este, ¿no? Bueno, balanceo de tráfico, ¿no? Después, la inundación inicial puede reducir el desempeño de la red, ¿no? Sí, aunque por lo general es rápido, ¿no? Pero a veces, ¿no? No, 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 no llega a converger. Y eso también ocurre en LANs, ¿no? En las, en las computadoras LANs tienen como su propio, su, este, su, su propia, su propia tabla de, 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 de ruteo, ¿no? Hablando de, de ruteo en LANs, aparte de root print, a ver, vamos a, vamos a, vamos a repasar, ¿ya? No me he hecho acordar, ¿no? Esto de aquí hemos visto la anterior clase, ¿no? Root print. Entonces, ya, esto es, ¿no? Entonces, más que entre la interfaz, a la máscara de red, ya sabemos, ¿no? Las 53, ¿no es cierto? Mi, mi computadora, seguramente tiene este IP, y por esta puerta de clase, llega a las 0000, ¿qué cosa es? El internet. ¿Ya? La 53, igual, ¿no? Aquí tenemos en vínculo a la 0000, a, este es a, a nuestra propia red, ¿no? A nuestra propia LAN, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Eso. Entonces, aquí también tenemos el ARP, protocolo ARP, ¿ya? Que trabaja con la, con la capa 2 de enlace. ¿Ya? Aquí está, ARP. Aquí se muestra y modifica las tablas de, de conversión de direcciones IP. ¿Ve? Conversión de direcciones, de direcciones físicas que utilizan el protocolo de resolución de direcciones. Claro, y ya, entonces, esto lo que hace es convertir las, las direcciones lógicas en direcciones físicas. Les pide los datos de protocolo actuales y muestran las entradas ARP actuales, dice, ¿no? Si se especifica INED RD, a ver, ¿no? Y ya, muestra, a ver, igual que ese, las entradas actuales ARP-B, creo que es, ¿ya? Ahí vamos a colocar, ¿no? Tiene su tablita también. Esto. No, no quiero. En el modo detallado, pero que INED especifica una dirección de internet, muestra las entradas ARP, la interfaz de red especificada. ¿Con qué es esto? ARP-N. Aquí está. Ya, entonces, miren. Por ejemplo, es como su, como su tabla de ruteo, ¿eh? Dirección de internet, aquí está, ¿no? Dirección física, ¿no? A ver, entonces, aquí, igual, ¿no? Entonces, te están guardando su, su tabla de conversión de direcciones lógicas a direcciones físicas, ¿no? Entonces, alguna vez van a el 1.55, 1.255, este, ¿no? El FFF, esto ya hemos hablado, que es el broadcast. Esto ya es para comunicación interna, ¿no? ¿No? Ya clase C, D, el look back, ¿no? Acceder a la, a la pila TCP y P, ¿no? Entonces, ya la gente que, que quiera hackear, hacer este, ¿no? Hacer este, virus, gusanos, etcétera. Entonces, puede estar atacando esto, ¿no? Mi problema es, como les digo, que ya, pues, ¿no? Ahora ya, ¿no? Con el rootprint, por ejemplo, ya se esconden muchas direcciones, ¿no? Ahora, este de aquí ya es mi, mi tarjeta, la tarjeta virtual, ¿no? Del, del VirtualBox. Ya, entonces, OSPF versus RIP, dice, ¿no? Entonces, RIP se limita a 15 saltos, converge lentamente y a veces elige rutas lentas, ¿no? Porque pasa por altos ciertos factores críticos, por ejemplo, ah, también, claro, obvio, también, ¿no? El ancho de banda a la hora de terminar la ruta, ¿no? Ancho de banda y tráfico en la red, ¿no? Una desventaja de usar OSPF es que solo soporta el conjunto de protocolos de SPIP. Aunque ese es un estándar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Las redes Nobel utilizan SPX y PX, ¿ya? Bueno, y, ah, ya, 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 caballeros, pues, ¿no? Entonces, lo tienes que cambiar a TCPIP, ¿no? Pero no, no, no descarto que haya todavía las redes, este, SPX, ¿ya? Así, así se escribe. Así se escribe, ¿no? Incluso las primeras versiones de Half-Life, este, tenías que instalar ese protocolo, ¿no? Para poder jugar, ¿no? Algunos juegos, ¿ya? Luego, este, entonces, tienes aquí, por ejemplo, ¿no? El Área 0 tiene su Backbone, el Área 1, el Área 2 y el Área 3 con sus diferentes IPs, ¿no? Entonces, los cambios de estado de enlace son visibles fuera del Área, ¿sí? Pues, entonces, el Área 0 no puede ver, este, ¿no? El estado de enlace del Área 1, etc., ¿no? Ya, entonces, eso hay que, eso hay que, hay que intercambiar, ¿no? Cuando se busca un paquete. Las redes OSPF grandes utilizan un diseño jerárquico, ¿no? Entonces, ¿por qué no se intercambia cada nada? ¿Por qué? Porque, este, principalmente sería, ¿qué cosa? Le estaríamos aumentando este tráfico, ¿no? ¿Ya? Este, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un montón, un montón de nuestra maraña de ruteadores, ¿no? A ver, para hacerles recuerdo, ¿no? ReisRTGoogle.com ReisRTGoogle.com Ya, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ya, para que se acuerden, ¿no? Ya toda la, la, la sarta de equipos, ¿no? No solamente ruteadores, ¿no? Pueden haber switches, pueden haber servidores DNS, ¿no? Y si alguien quiere, quiere, este, miren, ¿no? Y si alguien quiere, este, ver un ataque, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que comprobar, ya sabemos, pues, ¿no? NMAP, este, después, ¿qué más tenemos? El, el otro. Claro, el, el MESUS, ¿no? Para comprobar qué tipo de, qué tipo de, 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 de equipo es este, qué sistema operativo tiene, los puertos, ¿no? Que, con qué scripts podemos, este, eh, este, explotar los... No, este, ¿no? No, con qué, con qué scripts podemos, este, explotar, este, las vulnerabilidades, ¿no? Ya, y así, ¿no? Entonces, se utiliza un diseño jerárquico, varias áreas se conectan a una distancia de distribución, a un área cero, que también se llama backbone. Terminología OSPF. Router designado, BR, y router designado de respaldo, BDR. Bueno, también, ¿no? Un router elegido por todos los demás routers de la misma LAN, para representar a todos los routers. Cada red tiene un DR y un BDR, ¿no? Este, ya, eso también, pues, tenemos que tener de respaldo, ¿no? Cuando hablábamos dentro de la red, cuando hablábamos dentro de la red, entonces, principalmente... Ya, cuando hablábamos dentro de la red, este, ¿no? Principalmente hablábamos, por ejemplo, lo que eran las redundancias de los core switch, ¿no? Entonces, aquí, estado de enlace, el costo, ya, ¿no? En 1785 puede ser el ancho de... Ah, hay que asignarle un costo de más, ¿no? Se le puede asignar un costo, ¿ya? Entonces, este es caro, ¿no? Este es caro para que los paquetes... Puede ser la ruta más corta, puede ser la ruta más corta, pero si todos van a elegir la ruta más corta, se va a ser más congestionada, ¿no? Entonces, este, ¿no? Por eso también se le pone un costo alto. ¿Ya? Entonces, ahí también, internamente, los routeadores, por ejemplo, este, ya tienen que dar prioridad a ciertos paquetes, ¿no? Y, como les digo, balancear la carga, ¿no? Entonces, ya estamos, entonces ya, pues sí, pues es un trabajo de, como dice, de expertos, ¿no? Ya, de repente hay que rediseñar la red, ¿no? Y otros tienen costo 10, costo C... Ah, bueno, este es Token Ring, ¿no? Este es Token Ring, que es otro, otro, otro tipo de red, ¿no? Este, por lo general, en capa 2, el estándar se ha vuelto Ethernet, pero este también existe lo que es Token Ring, ¿no? Base de datos de adyacencia, base de datos de la topología, tablas de enrutamiento, ya, eso sí, pues, ¿no? Los conceptos de vector distancia, ¿no? Entonces, en vector distancia, ¿qué sucede? Se envía copias periódicas de una tabla de enrutamiento a los routers, ¿no? Vecinos y acumular vectores distancias, ¿no? Entonces, se intercambian, ¿no? Entonces, tablas de enrutamiento, dice, al hacerlo, este, periódicamente, al hacerlo periódicamente, entonces, lo que vamos a hacer es, este, ¿no? Incrementar el ancho de banda. Bucles de enrutamiento, ¿no? Entonces, esto, ¿qué sucede, no? La red 1, aunque parezca, este, ¿no? Aunque sea vecina, se puede convertir inalcanzable. La red, la otra puede ser desconectada, y la otra, ruta alternativa a través del router a la red 1, ¿no? Ruta alternativa a través del router a la red 1 y distancia 3, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es la red 1, ¿no? Listo. Entonces, aquí tienes dos rutas, ¿no? Aquí hay dos rutas. Rutas alternas, convergencia lenta, enrutamiento coherente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, ¿no? Si este se va para este lado, entonces, este, solamente, ¿qué podemos decir? Que aquí no habría una conexión, ¿no? El problema, actualizaciones del estado de enlaces. Sí, pues, el estado de enlaces es el keep alive, ¿no? O sea, estás vivo, dice, ¿no? Actualización de la red, de la ruta lenta, entonces, la red 1 es inalcanzable. Bueno, aquí, ¿cómo está? Ya terminó nuestro tracer RT, ¿no? Ya, y pues, muchos IPs ya no se tienen que mostrar, porque son equipos muy delicados, ¿no? Ya, entonces, aquí, ¿no? Este es el IP, pero, por ejemplo, ¿ves? Los routers de borde, los ruteadores de borde, el firewall, etcétera, 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 de los, de la infraestructura de Google, ¿ya? Listo. La red 1 es inalcanzable. Las actualizaciones de ruta lenta llegan último. Red 1 inalcanzable. La red 1 se desconecta y vuelve a conectarse. ¿Qué árbol SPF se usa para el enrutamiento? ¿No? Las actualizaciones, ah, eso, ¿no? ¿Qué tipo de árbol, no? Las actualizaciones de rutas rápidas primero, red 1 inalcanzable, red 1 conectada nuevamente. Claro, ese es, ese es cuando, ¿qué ha pasado? Pues, que, que ya, pues, ¿no? Entró al, entró a la red, ¿no? De repente, por un, por una labor de mantenimiento, se, se pagó el ruteador, ¿no? Comparación OSPF y vector distancia, dice, ¿no? Vector distancia visualiza la topología de red desde la perspectiva de los vecinos, ¿no? Mientras, este, el estado de enlace obtiene una visión común de la topología de toda la red, ¿no? Ya, en su momento, de acuerdo a, ya no solamente de los vecinos, ¿no? Sino toda la red. Suma los vectores distancia de router a router, ¿no? Y este caso se calcula la ruta más corta a otros ruteadores, ¿ya? Entonces, este, este va a ser, este, no, el salto. Después, realiza actualizaciones periódicas con frecuencia y, realiza actualizaciones periódicas con frecuencia y su convergencia es lenta, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Después, el estado de enlace ofrece actualizaciones desencadenadas por eventos con una convergencia más rápida, ¿no? Entonces, luego envía copias de las tablas de enrutamiento a los routers vecinos, ¿ya? ¿No? Y el estado de enlace envía actualizaciones de enrutamiento de estado de enlace a otros routers. Dice, dice, usa una topología plana y dice, permite el diseño jerárquico para grandes internet workers, ¿no? Ya igual, pues, ¿no? Este, lo jerárquico ya hemos visto, ¿no? Que podemos tener capas, ¿no? Niveles, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces, ¿por qué? Porque aquí a las finales estamos hablando, ¿no? Que el core switch, ¿no es cierto? Puedes tener como algo similar a lo que teníamos, pues, en una red, ¿no? Este, de campus, ¿no? El core switch, una capa de distribución y una capa de acceso, ¿no? El core switch es el backbone, pues, ¿no? De todo, de todo, de toda nuestra red y es la que sale al internet, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el backbone de nuestra red, nuestro core switch, o nuestro core router, entre comillas, sería el BGP, ¿no es cierto? El protocolo, el ruteador de borde, que es el que nos va a dar la comunicación entre sistemas autónomos, ¿no? Porque todo, ¿no? Como hemos visto en el video, entonces, todo el conjunto de ruteadores, todo el conjunto de ruteadores, es este... No, es a las finales, este... Solamente es protocolo interno, ¿no? Entonces, estamos hablando de un protocolo interno. O de CPF obrece soluciones a los siguientes problemas. Velocidad de convergencia, claro, porque solamente, este, da este estado de enlace, ¿no? Admite máscara de subred de longitud variable, el tamaño de la red, selección de ruta, porque aquí, este, ¿no? En... En los RIF, por ejemplo, son una cantidad de saltos nada más, y agrupación de miembros. Entonces, algoritmo de ruta más corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, no? El A tiene... A ver, ¿qué pasa, no? Ya, esto se le ha colocado un costo aquí, ¿no? ¿Cierto? Del A al B tenemos un 4, del A al G un costo 2, ¿ya? Del B al A tenemos un 4, del B al C un 1, ¿no? Del C, del C al B, ¿no es cierto? Aquí tenemos 3, pues, ¿no? De C a B, C a D 4, y C a E 2. El D, el D al C, ¿no? Y del E al C, y del E al D, y el E al F, ¿no? Y así sucesivamente con sus respectivos costos. Entonces, Dijkstra, ¿no? Ya, entonces, esto lo vamos a tener que cambiar un poco, ¿no? Ya, entonces, esto lo vamos a tener que cambiar, ¿no? Este, para hacer, este, un algoritmo de ruta más corta, ¿no? Ya, para no tener bucles, ¿no? Aquí sí tenemos un bucle, pues, ¿no? D, E, C, ¿no? D, E, C, o D, C, E, y aquí atuitos, ¿no? Atuitos aquí, ¿eh? Entonces, aquí ya es un diseño más jerárquico, ¿no? Aunque aquí tiene un bucle nada más, ¿no? Ya, eso depende, pues, qué cosa queramos conectar en el D, se supone que es de repente el protocolo de borde, ¿no? Ya, entonces, este es el que, este es, seguramente es el que, es el que va a manejar el protocolo de borde. Todos estos de aquí son roteadores, este, internos. ¿Ya? Entonces, del A igual, ¿no? Al B, al G, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Con sus respectivos costos, ¿no? Ya, ya, ya sí, ¿no? Entonces, entonces, pero aquí, por ejemplo, ya esto tiene que estar calculado. No, todavía está construyendo la ruta de vecinos, ¿no? Del C al B, Ah, no, del C al B, aquí tiene 1, al D es, al D es 4, ¿no? Y al E es 2. Del D al C, por ejemplo, ya, aquí va a tener 4, ¿no? Y del D al E, por ejemplo, 1 nada más, ¿no? De la misma forma, del E al C tiene 2, del E al D, 1, y en el D al F, 2, ¿no? F, F al E, aquí, ¿no? 2, F al G, 2, ¿no? Del G al A, G al A, 2, y aquí G al F nada más, ¿no? Entonces, aquí estamos desconfestionando, o no desconfestionando, ¿no? Ya configurando, digamos, la salida de los paquetes que van a ser a través del D, ¿no? Por eso que aquí ya tenemos del C al D, ¿no? Y del E al D, ¿no? E al F, ¿no? Para trabajar internamente. Entonces, tipos de redes, o SPF, multiacceso de broadcast, ya, pues, multiacceso de broadcast, es decir, todos se comunican, ¿no? Todos, es decir, un paquete se envía a todos y todos lo reciben y ven que no está destinado para ellos, entonces lo van a, este, lo van a descartar, ¿no? Punto a punto, ¿no? Ya, y un NBMA, ¿no? Un X25 Fremdre Light, ¿no? Bueno, esto es ya difícil de hacer, ¿no? Punto a punto, también, ¿no? ¿Qué sería, no? Que tengamos un acceso a través de telefónica, ¿no? Entonces, el X25, el Fremdre Light, es el que como se utilizaba, este, ya les he comentado, ¿no? Las primeras versiones de internet, ¿no? Ahora estamos trabajando con, con lo que es circuitos digitales, ¿no? ¿Cierto? Eso también les había comentado, ¿no? ¿Qué más, ¿no? Entonces, y eso todavía se utiliza en Fremdre Light, en bancos, porque, una vez, porque está a 128K, 256K, 512K, nada más, ¿no? ¿Cierto? Pero los bancos lo utilizaban, porque esto permite realizar, este, rutas virtuales. Los tipos de red, multiacceso de broadcast, entonces, características pueden ser, Ethernet, Token Ring, o FDDI, ¿no? Ethernet, ¿no? El resto, sí, bueno, todavía hay redes antiguas, ¿no? Que utilizan esos protocolos. Multiacceso sin broadcast, sí, entonces, puede ser el Fremdre Light, el X25, el SMDS, ¿no? Punto a punto, PPP, HDLC, punto a multipunto, configurado por el administrador. Ya, entonces, DR y BDR, este es el backup, ¿no? Ya, esta es la salida de backup. Ya, el GELO, ¿qué dice, ¿no? A ver, ¿qué dice, ¿no? Para los paquetes GELO, se direccionan hacia la dirección, multicast, ah, miren, la 224.005, cada 10 segundos, por defecto en las redes, multiacceso de broadcast, y punto a punto, ¿ya? No, en lo que es broadcast, cada 10 segundos. En el NMV, en el, en NBMA, como por ejemplo, FEM Relay, el tiempo por defecto es de 30 segundos, ¿no? Entonces, en este GELO, que dice, los paquetes transportan información, acerca del tiempo, los intérvalos muertos, y de GELO, además de las identificaciones, de RUTER, los RUTERS, deben ponerse de acuerdo, sobre esta información, para formar adyacencias. Adyacencias. ¿Cómo descubrir vecinos? ¿Cómo descubrir vecinos? Entonces, dice, cuando un RUTER inicia un proceso, en el roteamiento SPF, una interfaz envía un paquete GELO, y sigue enviando GELO, a intervalos iguales, ¿no? Sí, el GELO es el... En TELNET también se puede utilizar, ¿no? El GELO, ¿no? En todos los protocolos siempre hay un GELO, ¿no? Decir, hola, ¿no? Estoy aquí, ¿no? En el vecindario. Pasos en USPF, elección de DR y BDR, en redes multiacceso, ¿no? En las redes multiacceso, el protocolo GELO, que lo eligen un roteador designado, y un roteador designado de respaldo, ¿no? Bueno, también, ¿no? O sea, puedes tener dos rutas, sí, sí, está bien, muy excelente, ¿ya? Entonces, bueno, ya sería muy lineal, ¿no? Pero también puedes tener este, ¿no? O este puede decir cuál es mi ruta, cuál es mi segunda ruta, por si hay mucho tráfico, o por si uno de los, si el router designado, se cae, ¿no? Pasos en USPF, elegir la mejor ruta. Costo 10, costo 10, costo 64, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya, esto, esto, por ejemplo, sería internamente, ya, pero esto, 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 ya, bueno, es un laboratorio, difícil que se dé esto, esto sí, de aquí es, este, un poquito, este, este de aquí, si es un poco complicado, ¿no? Porque ahí es, ¿no? Este, ya, serial, ¿qué significa serial? Este, por ejemplo, Friend Relay, o ADSL, ya, por eso también su costo, ¿no? Porque aquí ya está saliendo, ya prácticamente está saliendo el internet, red, 10, 4, 0, 0, ¿no? Entonces, el costo es 20, sí, la interfaz saliente es la E0. Entonces, los routers adyacentes deben estar en un estado completo, antes de crear tablas de routamiento, y enrutar el tráfico. Cada router envía publicaciones del estado de enlace LSA, en paquetes de actualizaciones del estado de enlace LSU. Estas LSA describen todos los enlaces de los routers. Cada router que recibe una LSA de un vecino registra la LSA en la base de datos del estado de enlace. ¿Ya? Este proceso se repite para todas las redes de la OSPF. ¿No es cierto? Link State, sí, configuración básica nada más, ¿no? Ah, ya esto tenemos que hacer, y ya no, de frente podemos hacer, pero ya Henry lo ha diseñado así, ¿no? Porque, bueno, él está, ¿no? Está encargado del syllabus, bueno, aunque los dos hemos coordinado, pero yo hubiera preferido primero hacer switching, pero ya no hay problema, ¿no? Porque esto, como les he dicho, yo soy más, uno o dos laboratorios podemos hacer de esto, ¿no? Porque esto solamente en la red, los routeadores solamente tienes uno, ¿no? Y encima, como les mencioné, ya hay pues switches que ya tienen, que tienen OSPF, ¿no? Ya capacidad de routero, todas ya, ¿no? Mínimo tienen protocolo RIP, ¿no? Ya, entonces, ¿qué será? En la E0 dice, ¿no? Interface Ethernet 0, ya esa es la forma, ¿no? De esto, le colocamos un IP, ¿no? Este es IP address, es router OSPF, le vamos a decir, ¿no? Network 10 64 00, y este va a ser 0 00 255, esto se escribe al revés, ¿no? Ya, esta es una red clase A, esta se va a llamar la clase, el área 0, ¿ya? Ya, ya, esa es, ¿no? En este B dice, ¿no? Interface Ethernet, IP address, este es externo, ¿no? Aquí no tenemos otro, ¿no? IP address, ya, su dirección IP de la Ethernet 0, en la A, la serial, este no tiene serial, ¿no? Ahí está, ¿no? Este enlace rojo, es el serial, aquí no hay serial, por eso solamente hemos configurado el Ethernet, este sí tiene una interfaz serial, por el cual, modem, ¿no? Ya, ese es un modem, entonces modem, ya se está utilizando poco, ¿no es cierto? De repente algunas, algunas, dentro de algunas provincias que no necesitan, ¿ya? Ya, no es que no necesitan, no hay factibilidad técnica para lo que es este, quibra óptica, ¿no es cierto? Los modem, ¿ya? ¿no? Entonces, no, ahí se utiliza modem, ¿no? Entonces ahora, en lo que es fibra óptica, entonces el transaver, ¿no? Eso ya, entonces, aquí está configurando el serial, ¿no? 10.2.1.2, pero todavía, ¿no? Para, para, este, ver de sistemas autónomos, todavía se trabaja con, ¿cómo se llama? Este, el frame relay, ¿ya? En, en esto, en, en el packet tracer, ¿no? Entonces decimos, router OSPF, entonces la 10.2.1.0, aquí está, ¿no? Es el área cero, ¿ya? El 10.64, es el área, el área cero también, ¿no? Para este lado, ¿ya? Aquí le he puesto 3, área 30, 0.3, 10.2.1.2, no, el 1.1, ajá, ya, este es 10.1.2, 10.2.1, ¿no? La salida al área cero, a esta área, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? Ya, perfecto, ya, slash 30, 3, no me lo he puesto aquí, 10.64, ya, este es lo de acá, ¿no? Para este lado, ¿no? Entonces estamos saliendo, las salidas, y las posibles entradas, ¿no? O las entradas. Configuración básica, entonces dice, comando de red, la dirección, este, esta puede ser, dirección de red, ya sabemos, ¿no? Máscara, wheel card, esta es una máscara inversa, como les había dicho, ¿no? Que se utiliza para determinar, cómo se lee una dirección, la máscara tiene, bits, wheel card, donde cero representa coincidencias, y uno no es importante, por ejemplo, cero, cero, doscientos cintos 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 cintos, indica una coincidencia, en los primeros dos bytes, la máscara de subred, equivalente, sería una máscara de dieciséis bits, ¿no? Y la máscara wheel card, cero 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 cero, se usa para especificar una dirección de interfaz, ajá, y de área, ya, pues ya sabemos, ¿no? El área, ¿no? Un área de backbone, ¿no es cierto? Configurar, dirección loopback, local OSPF, y prioridad de un router, ajá, interfaz loopback, ¿no? Entonces, es la treinta y uno tres, este que tenía, ¿qué era? Tres, treinta y tres, ya, este es treinta, ¿no? Ya, la loopback es para comunicación interna, ¿no? Ya, entonces, interfaz loopback cero, IPA, ¿desde dónde está? En el, si, en tres, en el tres, en el último, este es otro ejemplo, no, no está, no está colocado, no tiene ilación, ¿ya? Con el ejemplo que tenemos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Las direcciones de loopback, este, principalmente, ¿no? Este, ayudan a la comunicación por broadcast, ¿no? IP address, ¿no? La dirección IP y su, y su máscara de software, ¿no? Ya, entonces, no interfaz loopback, esto lo desactiva, ¿no? Remove, ¿no? Aquí, ¿no? Lo desactiva. Prioridad OSP, ya, hay que mantener prioridades, ¿no? Interfaz Fase Ethernet, cero, cero, ya, entonces, su prioridad sería 50, ¿no? Ya. Dejarlo a un paquete, dice, ¿no? El paquete Hello envía, este, sobre la interfaz Fase Ethernet, la prioridad, ¿no? En 50. Si el tipo de red de una interfaz es broadcast, la prioridad OSPF, por defecto es uno. Cuando las prioridades OSPF son iguales, la dirección de OSPF, para DR, se decide en base del ID de ruta, se selecciona ruta de ID más elevada. Gracias. 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 ¿Ya? Modificar coste de la métrica OSPF, dice, ¿no? Entonces, enlace serial, ¿no? De menos les digo, ¿no? 56 kilobits, ¿no? Ya, 17, ya, esto es, pues, un serial, un model, nomás, pues, ¿no? El costo es 1785, enlace serial T1, a estos los T1, ¿no? Este, este es, ese es americano, ¿no? Costo 64, ¿no? Esto ya es con Fren Relay. Enlace serial E1, a 2 megabits, este es el costo 48, ¿no? Estos son formas, este, no, no sé si lo hemos visto, ¿no? Si no, ya, ya, ya lo veremos, ¿no? En alguna parte, creo que lo hemos visto, ¿no? Entonces, eso te dice cuántos, cuántos, este, modems, vas multiplexando, ¿no? Token Ring, 4 megabits, Ethernet de 10 megabits, 16 megabits, Token Ring, ¿no? El costo 6, 100 megabits, fase Ethernet, FDDI, ¿no? El costo es 1. Ya, modificar el coste de la métrica OSPF, ¿no? Por lo general, el coste de la ruta se calcula mediante la fórmula, ¿no? El coste es igual 10 a la 8 entre el ancho de banda, ¿no? ¿Verdad? Cambiar el ancho de banda, no, bueno, interfaz serial, ya, bueno, no sé si es que tiene interfaz, bueno, sí tiene, ¿no? Pero si existe el interfaz serial, ¿no? Bandwidth, 56. OSPF, su autenticación, hay que colocarle, ¿no? Su clave, pues, ¿no? OSPF, message disk, MD5, 7A, secret, ¿no? Router OSPF1, área 0, authentication, message disk, message disk, ¿no? De esta forma como, las claves, ¿no? Entonces requerimos la configuración de la interfaz, ¿no? De la interfaz, en este caso, puede ser la serial, ¿no? Temporizadores OSPF, ¿no? El intervalo del paquete hello, el, el, este, y si no nos responde en 20 segundos, ya, pues, ¿no? Eso es un indicar que está, que está muerto, ¿no? Ya, ¿qué dice, no? En las redes OSPF de broadcast es 10 segundos, intervalo de muerto por defecto es 40 segundos, en las redes, ¿no? Por eso demora, ¿no? Entonces tenemos que ver si realmente está muerto, en las redes que no son de broadcast, hello es 30 segundos, intervalo 120 segundos, ¿no? Propagar una ruta por defecto, entonces tenemos, ¿no? La empresa X, bueno, toditas son seriales, ojo, miren, aquí, ¿ya? Estos son seriales, es decir, que están en esto, pues, ¿no? Es como quien dice, ¿no? Se hablaría, caso peruano, por ejemplo, cinco regiones, ¿no? Uno sería Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Ica, ¿no? Andahuay, Andahuay, o sea, sí, pues, puede ser Andahuaylas, ¿no? Ya, entonces están alejadísimas, ¿no? Eso significaría. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, IPRouter, entonces, 000, sí, cualquier tipo de red, con su máscara de red, 000, ¿no? Después, este, ¿cómo originate, no? Para, eso hace el intercambio de, el intercambio de tablas, ¿no? Una ruta por defecto, ¿no? Vamos a propagar, ¿listo? Entonces, tenemos esta ruta, entonces, se va a propagar por la red, ¿ya? ¿Cómo propagarlo, ¿no? ¿Cómo intercambiar, no? La tabla de ruteo, también se puede, se puede, se puede, se puede interpretar eso, ¿no? Problemas, configuración en la configuración, problemas frecuentes, ¿no? En la configuración, o SPF, ¿no? Este, por ejemplo, las interfaces tienen los mismos, temporizadores o SPF, este, sin vecinos, dice, ¿no? Ya, entonces, uno, ¿qué dice, no? No, no es el que el mensaje de muerto, te has equivocado y lo has colocado. Ya, no se muestran las rutas o SPF, las interfaces tienen la dirección IP, y máscaras de su red correctas. Las interfaces conectadas tienen el mismo tipo de red, las, las sentencias de red tienen las máscaras Google Car correctas, ¿no? Y así, entonces, eso, ¿no? Eh, a ver, ¿no? Sin vecinos, ¿no? Las interfaces conectadas tienen el mismo tipo de red, ¿no? Ya, eso sí, ¿no? Y a tipo de red ABC, etcétera, ¿no? Las claves de autenticación, eh, tienen que ser iguales en las contraseñas, ¿sí, no? Los vecinos de ruta tienen direcciones IP duplicadas. Mmm, ya, también, ¿no? La interfaz de router está, la has enchufado a tu ruteador, ¿no? Ya, no la has enchufado de repente. No se muestran las rutas o SPF, dice, las interfaces tienen la dirección IP y máscara de subred correctas, ¿ya? Este, las sentencias de red tienen la máscara de red, will card correctas, ¿no? Y por último, si has colocado los enlaces en el área correcta, ¿no? Mmm, verificando la configuración del OSPF, bueno, tenemos comandos, ¿no? Ya, este, ciscos, ¿no? show IP protocol, show IP root, show IP OSPF interface, show IP OSPF, show IP OSPF, neighbor retail, ¿ya? Y la base de datos, ¿no? Sus, sus vecinos y la base de datos del OSPF. Comandos debug, crear IP, despeja todas las rutas en la tabla de enrutamiento, crear IP root, despeja las rutas, A, B, C, D, en las tablas de enrutamiento, debug IP OSPF, informa todos los eventos OSPF, ¿no? debug IP OSPF, AFJ, informa los eventos de adyacencias, ¿no? Listo. Entonces, ya en la práctica vamos a ver mejor, ¿no? Claro que hay que, hay que, hay que tener algunas, algunas cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, a manera, no, no, como resumen, dice, ¿no? Los protocolos de enrutamiento del estado de enlace, reúnen información de enrutamiento, de los, de todos los demás rutas de la red, o dentro de un área definida de la red. Los protocolos de enrutamiento del estado de enlace realizan las siguientes funciones. Responder rápidamente a los cambios de red, enviar actualizaciones desencadenadas, hacerlo cuando se hayan producido un cambio de red, y enviar actualizaciones periódicas conocidas como actualizaciones de estado de enlace. Después usar un mecanismo GELO para determinar la posibilidad de comunicarse con los vecinos, ¿no? Sí, pues, ¿no? El, el GELO es, es todo un protocolo, ¿no? O SPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace basado en estándares abiertos. Sí, ¿no es cierto? Es, es un estándar abierto, eh, lamentablemente solo soporta TCP y P, es decir, vamos a trabajar con Ethernet, ¿no? Ya, este, ya, entonces, sí, esto, esto lo, lo, lo puedes configurar en cualquier ruteador, ¿no? Este, Cisco, HP, ¿no? Este, ¿no? Microtech, ¿no? Etcétera. ¿No es cierto? Entonces, el, el Cisco más bien tiene el EGRP, el EGRP es un protocolo propietario. Entonces, el enrutamiento SPF usa el concepto de áreas. Cada router contiene una base de datos completa de los estados de enlace, de un área específica, ¿no es cierto? de su área, vamos a tener el estado de enlace. Ya. Bien, jóvenes, yo creo que... la router contiene que el EGRP se ha convertido en el estado de la enlace. la router contiene que el EGRP se ha convertido en el estado de la enlace.